Jorge Barón y su show de las estrellas continúan de gira por Colombia. Atención municipio de Venta Quemada, departamento de Boyacá. El domingo 17 de julio, acompáñenos en la grabación de nuestro concierto. Con la participación de Franci, Banda Fiesta, Banda Parranda, Beto Villa, Alcia Costa, Giovanni Ayala, Gabriela Riaga, Darío Darío. Y muchas atracciones más. Esta será una fiesta inolvidable, llena de muchas sorpresas, entrada gratis. Jorge Barón Televisión, una televisión de servicio público.